Exactamente, y a todos ustedes los queremos ver bailar esta noche, se ven espectacular en esta cruzada solidaria, y es por eso que viene un grupo que trajo la Che hace 20 años atrás. Lamentablemente, Eduardo, mira, hizo bailar y aprendió una generación entera a mover la cadera, yo no estaba en esa. Exactamente, hace 20 años las fiestas cambiaron para siempre, nos llenamos de sensualidad, de movimientos de cadereña. Onda, 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 onda. Exactamente, y hoy ha pasado el tiempo en donde están en el corazón de todos y cada uno de los chilenos, y es un buen momento para recordar junto a ellos lo que fue la fiesta y la fiebre de la Che. Llegan al Estadio Nacional cinco integrantes esta noche, bienvenidos, Movimiento H. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos apoyando esta enorme causa. 24.500 esplaias de 03. ¡Seguemos, Nona! ¡Arriba! ¡Puesa, Chile! Para encima no camarinero Marinha da pipoca a joelho En janeiro no dia primero Peço dono do bebeiro ¡Arriba la cueva! ¡Arriba! ¡Arriba el chino! ¡Arriba, chile! ¡Arriba! Y listo! ¿Quieres qué? ¡Muévelas con bomba! Estamos paradas! Para arriba, arriba, hombre Para abajo, abajo, eso! Para arriba, arriba, hombre Para atrás, 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 atrás Para atrás, 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 para atrás, atrás Ré. Amigo? Sí, vi. Cubría, sí, vi. Você é o amor que eu sempre quis, tem pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Tudo subexando o dia Me preparará, me preparará Vai desce el bebo, vai cibulgo Gatinha, pano dezo, pescaço, rapaz Do you love the dudes? We love it with you. Hayes ahí. Ch multiplying Ho 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 ¡Viva el grito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!